Hola a todos los viñedictos Este es un viñedo que hoy es más reflexivo que aplicable pero bueno, creo que es interesante como sector que hagamos esta reflexión y este es un viñedo que os estoy enseñando últimamente es un viñedo de segunda hoja, se plantó el año pasado la verdad es que está espectacular yo estoy muy contento del diseño que hemos hecho aquí vamos a hacer un vaso alto en un marco de plantación bastante denso en una zona semidesértica y la verdad es que el viñedo está acompañando muchísimo y encima con cubiertas vegetales, con agricultura regenerativa el que la bodega Zuligranza de Navarra nos haya permitido hacer esto la verdad es que es un lujo le tenemos que dar las gracias por confiar en nosotros pero la reflexión viene un poco a la importancia de recuperar los viñedos viejos esto es un viñedo nuevo pero todo lo que hay aquí es antiguo el suelo era un suelo que fue viñedo por los mapas de los vuelos de los años 30 y 60 aquí hubo un viñedo bastante extenso que ocupaba todo este saso que es lo normal porque son las tierras más profundas y calizas y seguramente donde el viñedo daba el mejor potencial cualitativo y también prosperaba bien y aquí se ha hecho también una plantación con material antiguo esto es una garnacha tinta que es una colección del vivero Vitis Navarra que recopiló de toda Navarra diferentes biotipos a lo largo de toda su geografía de norte a sur y luego lo que hemos hecho es plantar un montón de variedades y de biotipos que ha recuperado la estación vitivinícola de Navarra, de Vena ya veis, es un poco locura de plantación porque aquí cada 20 o 30 plantas es una variedad distinta hay plantados desde cavernes, tempranillos, mazuelos pero también variedades que no se conocían algún tempranillo que aparecían en las viñas viejas y que coexistían con nuestra garnacha que eran algo habitual alguno de ellos seguramente serán biotipos muy raros que no produzcan mucha uva o que den una uva muy característica que lo hagan único y veremos si pueden ser potencialmente luego multiplicables en otras plantaciones pero la idea es conservar este patrimonio luego aquí tenemos una garnacha blanca que también llenaba los viñedos de Navarra y más allá tenemos otra colección no me voy a acercar por no alargar el vídeo de variedades blancas que ha desarrollado Vena pero son variedades blancas que no estaban tipificadas como variedades o sea, son variedades nuevas redescubiertas que existían en los viñedos navarros pues hace un siglo y que se habían extinguido y que como Vena ha encontrado en más de un viñedo la misma variedad replicada podemos garantizar que es un material que se ha ido multiplicando a lo largo de la historia entonces todo ese cuerno que se ve ahí es esa colección entonces que es muy interesante volver a recuperar todo ese material antiguo ¿para qué? lo primero para preservarlo para saber que disponemos de él y para el futuro lo segundo para estudiarlo porque muchas de esas variedades lo que estamos viendo es que quizás en el pasado no fueron tan interesantes porque no dan mucho alcohol porque dan mucha acidez pero que ahora son extraordinarias entonces tenemos material recuperado para poderlo multiplicar y dentro de 10 años fijaros en qué términos estamos hablando cuando empezamos a hacer trabajos de este estilo podemos aprovechar todo ese potencial genético para hacer plantaciones nuevas y adaptarnos al cambio climático y a las nuevas condiciones que nos están viniendo bueno pues todo este trabajo de prospección que le tenemos que agradecer a las instituciones públicas que a veces queda un poquito un poquito cae pues que no se escucha mucho no es muy mediático y a bodegas como esta que apuestan por preservarlo y tenerlo en su finca con la complicación que supone trabajar plantaciones tan heterogéneas pero que al final lo que nos están garantizando a todo el sector es tener posibilidad de adaptarnos al futuro entonces bueno creo que es muy importante que esto lo tengamos en mente y que este trabajo lo vayamos haciendo todos viticultores bodegas administración pública porque es la garantía de podernos tener una mayor y más rápida adaptación de nuestros territorios a las nuevas condiciones a los nuevos vinos que nos exigen los mercados y a las nuevas condiciones climáticas bueno pues os dejo con esta imagen que me gusta tanto de mi pueblo y de esta viña que creo que nos ha quedado muy chula a ver si el año que viene ya da sus primeros frutos así que un saludo a todos que paséis unos buenos días de verano adiós adiós